Uno que venía por la calle y le dice, y venía con la ceja partida, el labio hecho borbo, los ojos llorando, cojeando, dice, ¿qué te pasa? Dice, ¿qué me va a pasar aquí? Y yo le debo dinero a tanta gente que me ha cogido uno, que le había pegado 30 capotazos ya, y me ha cogido ya, le da igual que lo denuncie. Y me ha salido a pegarme puñetazo, que yo, me ha tirado al suelo, me ha pegado pellizco en los ojos, que yo, me ha pegado bocado en las orejas. Y ya lo último, me ha metido el que te dije, me la ha metido en la boca. Dice, coño, para haberle dado un bocado, dice, no, me ha metido el mío.